Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Artes, Música, y pues obviamente solo nos vimos unos días, la última semana de clases, y pues espero realmente que estén bien en casa, que estén, yo sé que no es muy fácil estar haciendo tareas en línea, y todo esto es nuevo para nosotros, así que les pido paciencia, les prometo que no les voy a marcar tanta tarea, es muy sencillo lo que vamos a estar haciendo en la parte de música, pero va a ser muy emocionante porque les voy a pedir en su momento que abran un canal de YouTube propio, van a ser de ustedes y a través de ese canal se van a poder grabar, grabar con sus flautas para que yo pueda ver su avance poco a poco, pero yo les voy a dar instrucciones para abrir el YouTube. Hoy, ahorita, les quiero hacer un recordatorio de lo que vimos en esa clase, y va a servir para los nuevos, hay unos que no pudieron venir ya los últimos días, pero este va a ser un recordatorio, voy a hacerlo muy rápido y va a ser breve porque no quiero quitar mucho de su tiempo en este video, pero estos últimos días vimos, fíjense, la clave de sol, vimos el pentagrama, se acuerdan que el pentagrama es una línea, es un conjunto de cinco líneas y yo les había pedido que compraran un cuaderno pautado, ya sea de este tamaño o de este tamaño, cualquiera de los dos va a estar bien, lo van a estar utilizando, mientras tanto yo les voy a ir mandando las lecciones, habíamos visto una lección 1 y la 2 de flauta, se las voy a mandar en pdf para que no tengan que estar copiando, y lo puedan ver desde sus teléfonos o desde sus aparatos. Recuerdan que vimos los nombres de las notas y la escala, esta se llama la escala de do mayor, y empezamos con letras, no sé si se acuerdan, cada letra significa, y ustedes se saben, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y las voy a demostrar aquí en el piano, ¿se acuerdan que la cantamos en el salón un día? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y de regreso, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, Eso lo pueden estar practicando, revisando este video, y quisiera que lo fueran cantando con su propia voz. Ahora, recuerden que cada línea y cada espacio tiene un nombre y ocupa una nota musical, en este caso ya las dijimos, recuerden que cuando escriban esas líneas, sobre la línea o sobre el espacio, en la parte del medio. Vimos figuras, les voy a recordar, vimos la redonda, la blanca, y la negra. En este caso, la redonda tarda cuatro tiempos, la blanca tarda, tiene un valor de dos tiempos, y la negra tiene un valor de un tiempo. Eso lo vamos a ver en el ejercicio de la flauta. Si tienen alguna pregunta acerca de eso, les voy a colgar en nuestra plataforma de Edmodo, algún video que les ayude a entender un poco más los valores de las notas, y si funciona en el pentagrama. Esto nos va a servir, miren, este es el método que estamos usando para flauta, y habíamos copiado en sus lecciones, en sus libretas, la lección número uno, la dos, y la tres. Recuerden que esta línea, la línea número tres, es la nota sí, que es esta nota que está aquí. Y aquí tenemos, lo habíamos hecho con palmadas en el salón, y les voy a recordar cómo lo hicimos. Vamos a palmear, un, dos, tres, cuatro, y va a ser sucesivamente, o en sucesiones, las palmadas, y vamos a ir diciendo los nombres de las notas. En este caso, solo es la nota sí. Recuerden, las negras tardan un tiempo, las blancas tardan dos, y las redondas tardan cuatro. Recuerden que en la última, vamos a contar cuatro palmadas, y terminamos con un i, o el sonido hasta con el dedo en la palma. Y lo voy a demostrar, la número uno, va a ser así. Si, 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 si. Y ese es el final del ejercicio. Eso lo van a hacer con cada uno de esos ejercicios. En el ejercicio dos, nada más nos lo aumenta un poquito más largo, la misma nota sí. En el ejercicio tres, que es hasta allá donde les voy a dejar, tres y cuatro, el tres es la nota la, es una nota antes. Va a ser lo mismo, les voy a cantar este ejercicio la. Y sería la, 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 la. Mis palmadas simbolizando el tiempo. y mi voz cantando o diciendo la sílaba la, que en este caso es la nota la, o la nota sí en el caso del ejercicio número uno. En el número cuatro combinamos las dos notas. Por ahora les voy a dejar solo el ejercicio uno y dos, que es la nota sí. Después les voy a pedir que estudiemos tres y cuatro. Por ahora solo ejercicio uno y dos. Y en la flauta, después que hagamos las palmadas, lo vamos a hacer con la flauta. La flauta se toma con la mano izquierda, la mano derecha solo sostiene la parte de abajo, y con el dedo pulgar en el orificio de abajo y el primer orificio de arriba, esta es la nota sí. Y este ejercicio quedaría de esta manera. Eso es lo que quisiera que practiquen en casa con su flauta. Van a ser uno y dos. Una vez que ustedes practiquen, les voy a dejar la tarea de que cuando ya lo tengan listo, me puedan subir un video para que yo vea su avance. Tan pronto como lo tengan, por favor, quisiera pedirles, a lo mejor ya lo pudiésemos adelantar de una vez, que puedan abrir su canal de YouTube con la ayuda de sus padres, y que allá pueden cargar sus videos. Y lo único que me van a enviar en un mensaje privado, no en el grupo en general, solo en el mensaje privado, su ejercicio, su enlace para que yo pueda ir a YouTube y pueda ver su ejercicio. Entonces, por ahora, es lo único que vamos a ver. Yo sé que van a tener mucho que hacer. Recuerden, tienen que conseguir su cuaderno pautado. Yo les voy a mandar el PDF del ejercicio. Esto quiero que lo hagan en su cuaderno. Varios de ustedes ya lo tienen. A lo mejor, si le pueden tomar una foto, alguna persona que lo cuelgue en el grupo de Edmodo, para que vean qué es lo que hicimos en el salón. Y a partir de allá vamos a avanzar. Número tres, van a abrir su canal de YouTube para que me puedan enviar el video del primer ejercicio. Primero y segundo, solo con la nota sí. Entonces, recuerden que primero tienen que palmear el ejercicio y después se graban con el final, que es el tocarlo en la flauta. Yo sé que van a tener muchas preguntas, me la pueden hacer en el canal, en la plataforma de Edmodo, que es muy importante porque allá es donde nos vamos a estar comunicando. Es importante que no me envíen WhatsApp porque para mí es muy difícil contestar a cada uno de ustedes en WhatsApp. Por favor, usen la plataforma. Y me gusta mucho, me gusta más porque allá sus papás pueden ver el contenido de lo que estamos haciendo y pueden estar al pendiente de ustedes. Entonces, recuérdenle a sus papás que dentro de Edmodo también hay una cuenta donde ellos pueden estar supervisando. Hay una cuenta para padres y es muy bonito trabajar en Edmodo porque es una plataforma donde no requiere más, que pueden entrar todo el tiempo. No necesitan bajar el app a su celular, lo pueden hacer directo desde Chrome. Y cada vez que necesiten entrar, solo entran, hacen el trabajo y pueden salir. Nada más estar pendiente de los mensajes. Bueno, hasta hoy es nuestro primer video. Les deseo suerte, trabajen duro y pues voy a esperar esos videos. Que estén bien. Gracias.